Comenzamos ahora con una de las expertas en belleza que tiene Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una semana de promociones en Peatonal Junín. Lancome tiene preparada una gran sorpresa para todas nuestras mujeres correntinas que queremos que se vean cada vez más bellas. Por eso le vamos a obsequiar con la compra de maquillaje de la línea Lancome un turno para maquillaje express o para un curso de automaquillaje personalizado. ¿Qué hay que llevar para poder acceder a esta promoción, por ejemplo? Bueno, durante todo el mes de noviembre, teniendo en cuenta que vienen las fiestas y las recepciones, con la compra de maquillaje de la marca Lancome, yo me voy a encargar de obsequiarles un turno de maquillaje o, como habíamos dicho, un curso de automaquillaje. ¿Quién lleva algo de limpieza, algo de nutrición, también puede acceder a la misma? Exactamente, puede acceder a una limpieza de cutis profunda aquí en nuestro salón, siempre acordando previamente el turno, se pueden acercar hasta aquí, hasta nuestro salón o llamar a nuestros teléfonos. Y estás vos para asesorar como siempre. Así es, con la predisposición de siempre, vamos a recibir a todas nuestras clientas para que estén cada día más lindas.